Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? Yo soy Sandra, soy de la Copa de Leche Malvinas, del barrio Las Acacias. Somos un poco los organizadores de la Copa de Leche Malvinas. Esto lo abrimos con un grupo de gente, vecinos, amigos, gente no conocida que quiere colaborar. En el barrio tenemos distintos problemas, principalmente y nos preocupa mucho la adolescencia, las adiciones de los adolescentes. Eso me mueve mucho y queremos ver y pedir ayuda a distintos sectores para ver qué se puede hacer. Lo que le quiero pedir a la sociedad es que no discrimine a los chicos, a la adolescencia, porque use gorritas no significa que sean malas personas, o porque tengan problemas de adicción y no dejan de ser personas. Que sean conscientes de lo que dicen y hacen, porque a veces no le dan trabajo porque usan gorritas, lo hacen a un lado, no lo dejan regresar. Ellos quieren trabajar y no pueden. Que le den una oportunidad, que no es todo como ellos piensan. Nada más. Gracias.